El equipo F está de vuelta, así que cuiden sus puestitos, porque si mal no recuerdo compañera, el año pasado se llevaron tres puestos. Y lo vienen a pelear más que nunca, se está preparando un equipo de un nivel altísimo, y sobre todo con hambre de quedarse aquí en combate, de quitarle esa camiseta aranjo o esa camiseta azul a uno de ellos. ¿Quién sabe si a más? Pero vienen con muchísima expectativa, un selecto grupo es el equipo F. Mañana es el fin de Ecuador con base. ¡Lindo, lindo! Tenemos acá la belleza, Garbo. Ha llegado la hora de conocer la sorpresa para el señor Fernando Tufiño, Carla Estrella, el señor Pollito y la señorita Zepaniel Ronquillo. Usted no sabe, díganos de qué se trata esta sorpresa tan esperada. Con gusto, Doménica. El pollo de Tufiño y Carla. Este fin de semana se van de viaje. Lugar, destino desconocido. Se van de viaje. Todavía no se pueden conocer entonces cuál es el destino. No, les recomiendo que lleven poncho y pantalón de baño. ¿Cómo es eso? O frío o caliente. Bueno, vamos a ver, pues chicos, a dónde se van. Suerte, ¿no? Sorpresa, es sorpresa, es sorpresa. Sorpresa. No sufran, Tete, no sufran. Lleven bronceador y también para los poquitos. Chicos, como dice el viejo y conocido refrán, no todos los días es Santa Lucía. Así que esperemos que lo sorprendan con algo bonito, porque si ya el pollo y Tete se fueron a Galápagos, no creo que nuevamente lo vayan a premiar con una fin de semana. Quién sabe, mire que el Fernando Tufiño o Carlita no han tenido la oportunidad de viajar, de pronto también se los premian. Se van en el mismo grupo, quién sabe, quién sabe. Eso vamos a ver después. Pero bueno, vamos a conocer el ganador del rato de Poltas. Aquí están las chicas, dos equipos, un equipo ganador. Señores, ustedes tienen el veredicto final, lo vamos a conocer. Los ganadores se llevan dos puntos personales y el trofeo grupal de la victoria en el reto Poltanser. Vamos a escuchar en este momento a Javier. Sí, quiero felicitar a las chicas, a los dos grupos, porque yo sé que no es difícil, no es difícil, es otra disciplina. Y para aprender esta disciplina se necesita de mucho tiempo, de mucho esfuerzo y ustedes lo hicieron medianamente bien. ¿Sí? Entonces, les recomiendo a algunas que sigan con esta disciplina porque lo han hecho bien, ¿verdad? Lo han hecho muy bien. Puedo decir que en el grupo de allá me gustó mucho la que hizo el aro. ¿Quién fue Laila? ¿El aro fue Laila? Muy bien, Laila. Laila, muy bien. Muy bien, tus detenciones, tus posiciones, muy bien Laila. Ok, el resultado, entonces. El resultado. Tu voto Javier es para... Azul. Azul es... Azul es... Un voto azul, un voto azul, un voto azul. Azul es... No, todavía no han ganado, Teté, espérate, pues. Siguiente, por favor. Karen, coméntenos. ¿Cuál es su voto? ¡Azul! ¡Hoy ganarán! ¡Azul! ¡Azul! Azul fue el color de esta noche. ¡Qué bien! Por favor, por favor. Quiero mandarle un saludo muy grande a María José Gómez, que fue la que nos hizo la coreografía. Y a su bebito, muchísimas gracias. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Las ganadoras son el equipo. ¡Azul! ¡Azul! Nosotras también queremos darle gracias a Majo, que no ganamos, salió muy bien. Gracias, Majo. Muy bien, chicas. Muy bien, chicas, ahí está el reino, ya tenemos un ganador. Y bueno, prácticamente decimos que el día de mañana no se pierdan el Miss Ecuador Compacto, donde vamos a tener a las chicas y a la ganadora, ¿no? ¿Quién se llevará la corona? Ahora sí, mi querida compañera, lo dejamos con... La noticia, antes quiero mandarle un saludo a Delia Escudero y a Micaela Jiménez. Luego viene, compa, esto es... ¡Compate! Tremenda malcriada, se escapa con peligro y su mai no sabe nada. Tiene cara de santa, es tremenda malcriada, su amiga me contó que se grajo y candilancia. ¿Cuándo le ponen el... Candi Perreo, Candi Perreo, Candi Perreo.